Hola, yo soy Itzel de la Vega de Naughty Vega, espero estén teniendo un excelente día y esta es la nota del día de hoy. Bueno, y como ya sabemos a Lili Tellez en Twitter la tiene súper cortita, no dejan que se le vaya una. Y bueno, pues ella dice que no es racista, pero si no es racista porque publica este meme de Serenos Morenos una y una y otra vez. Ya sabemos que Lili Tellez de cualquier cosa se agarra para agarrar fama, para hacer show, para hacer espectáculo. Y pues bueno, ya sabemos que igual todo lo que sube, pues siempre la gente anda buscando la manera de andarla jodiendo o chingándola, ¿no? Y entonces dice aquí, si dices pásale güerita, eso también es racismo, según. Y bueno, aquí dice, si alguien me dice Sereno Moreno, ¿puedo denunciarlo ante la Conapret? Y bueno, aquí hay un meme que dice, Prietos en Apretos presenta Serena Morena. Y vemos a este personaje de Sailor Moon, pues un disfraz, ¿no? Un cosplay de Sailor Moon con una muchachita, pues morenita, ¿no? Y pues bueno, pues en este meme dice, Prietos en Apretos presenta Serena Morena. Y aquí vemos un personaje de Sailor Moon. Y ya hemos, todos hemos visto, pues ese anime de niños. Y en, pues en, pues en una muchachita, pues morenita, ¿no? Y yo lo que digo es, si la Lilith Ayes dice que ella no es racista y que no es su intención y que no sé qué, ¿por qué publica, hace esta publicación de este meme un montón de veces? Todos ya sabemos que esta mujer, pues nada, pasó sin huarachi, siempre hace las cosas intencionalmente. Y pues es lo que decimos todos, ¿no? O sea, está bien que lo haya publicado una vez. Ya explicó que morenos, por los morenistas, criticando a los morenistas. Pero ya que lo suba bastantes veces, pues se nota la intención, ¿no? De que es una racista y que está criticando, pues a la gente morena. Y pues ya sabemos, ya conocemos la clase de personaje que es la Lilith Ayes. Y pues nadie se traga el cuento de que no lo hace intencionalmente. Bueno, y cómo olvidar cuando Enrique Ochoa dijo, Los pretos de Morena ya no aprietan. Vamos a escuchar el siguiente video. Que se van huyendo a Morena. Son los pretos. Y a esos pretos desde aquí les decimos. Les vamos a demostrar. Son pretos, pero ya no aprietan. ¡Aplausos! 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 Bueno, pues no cabe duda que todos los de la oposición del PRIAN, pues son unos racistas. Absolutamente todos. Y bueno, dice Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI durante un discurso en Tabasco frente a varios patizantes. Le dijo prietos a ex militantes por admirar a Morena, lo cual generó en pocas horas reacciones de enojo. Sin embargo, la picardía del mexicano no dejó pasar ese tropiezo. Y pues bueno, salen los memes, ¿no? Prietos. Y luego aquí está él, pues con cabello rubio y ojos azules, ¿no? Y se filtran en redes, fotografía oficial del presidente del Comité Nacional del PRI, Enrique Ochoa. Estos prietos que no aprietan. De verdad. El meme del día. Una disculpa, la disculpa, una sincera disculpa a los prietos que ya no aprietan. Dice, porque yo sí aprieto. Bueno, y por otra parte, Gilberto Lozano y el Obispo Emérito Juan Sandoval Iníges piden a la Virgen de Guadalupe nos ayuden a salir del paso en el que estamos. Y pues obviamente, por todo esto están siendo muy criticados los memes y salen. La Virgen de Guadalupe viene a llegar a Gilberto Lozano al templo. Que como ya sabemos, en un video que hizo Gilberto Lozano, se cayó un cuadro y Gilberto Lozano salió a decir que esto lo toma pues como una disqueseñal que le mandó la Virgen de Guadalupe. Y bueno, vamos a ver el video. En los, dígate lo que te voy a decir, bien importante. Santo Maldísimo. En los, dígate lo que te voy a decir, bien importante. Y pues aquí sale. La Virgen de Guadalupe viene a llegar a Gilberto Lozano al templo. Y pues bueno, no cabe duda que hoy en día ya nadie deja pasar lo que pasa, ¿no? Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Itzel de la Vega, de NotiVega. Denle me gusta a mi video. Síganme en mis redes sociales. Coméntenme que les voy a estar contestando. ¿Y qué opinan? ¿Ustedes creen que la Lili Teyes no es racista o sí es racista? La verdad, yo opino que sí. Y bueno, eso es todo por hoy. Recuerden que las noticias, como y crudas que suenen, pues esto es política. Gracias, eso es todo.